Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo la Semana del Emprendedor 2017, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México. En entrevista al Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del Instituto Nacional del Emprendedor, Rolando Subirán Robert, comentó que el evento ha evolucionado en torno a la coyuntura y realidad del país. La Semana Nacional del Emprendedor entonces también toma esa relevancia al ser el evento marco a nivel nacional donde todos estos servicios, todo este ecosistema coexiste y toma pie en una semana para poder atender estas necesidades y poder obviamente, por un lado, representar todo lo que es el ecosistema tanto para el mercado nacional como el extranjero y también obviamente venir muy alineado a la coyuntura a la cual está viviendo el país. El funcionario del INADEM explicó los dos ejes en los que se encuentra dirigido el evento. Responde a una coyuntura, pero también a una política estructural. Por un lado, la política estructural responde a la necesidad de incluir a la mujer dentro del núcleo productivo de la política de emprendimiento. ¿Qué quiere decir? De qué manera poder fomentar, desarrollar y generar mecanismos para que la mujer no únicamente se pueda insertar en la cadena de valor de emprendimiento, sino que pueda desarrollar de manera productiva diferentes ámbitos en el negocio. Otro eje se refiere a las empresas del futuro o la llamada industria 4.0. No quiere decir que todo México se encuentre inmerso en la revolución 4.0. Diferentes áreas, diferentes regiones y diferentes sectores se encuentran en diferentes procesos de desarrollo y es por eso que entonces la Semana del Emprendedor tiene como un eje transversal las industrias del futuro, sin embargo tiene diferentes ecosistemas temáticos para atender justamente estos diferentes segmentos. Rolando Subirán se refirió a otros cambios que tendrá la Semana Nacional del Emprendedor. Tradicionalmente la Semana del Emprendedor se enfocaba en tener y contar con ciertos ecosistemas temáticos, conferencias, paneles, capacitaciones e interacción dinámica. Ahora la Semana del Emprendedor coexiste con la coyuntura global, con ciertos foros internacionales que también le dan más relevancia al entorno de emprendimiento. La Semana Nacional del Emprendedor 2017 se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre en el Centro City Banamex. Con información de Arturo Moreno, guión Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.